Quisiera hablar del fortalecimiento de la democracia y tenemos que referirnos necesariamente a lo que está pasando actualmente en la ciudad. El gobierno de la ciudad está utilizando los recursos públicos para la compra del voto en la actual elección. Compra del voto a favor de Alejandra Barrales. Hay 3 mil millones de pesos desviados, eso no es democracia. Con mi gobierno vamos a restaurar la democracia y particularmente la democracia participativa. Otro hecho sumamente grave que está ocurriendo actualmente en la ciudad, la amenaza a los trabajadores del gobierno de la ciudad para que voten por una candidata. Eso se va a acabar en mi gobierno. No solamente vamos a respetar los derechos laborales, sino que nunca le vamos a pedir a ningún trabajador que vote por algún partido político. Tienen que ser libres. Y la tercera, vamos a restaurar las libertades en la Ciudad de México. Actualmente en muchas delegaciones se sienten dueños del centro histórico de la delegación y no permiten que se realicen eventos. Eso se va a acabar en mi gobierno. Vamos a restaurar las libertades y vamos a restaurar la democracia. Alejandra Barrales, ¿quiere hacer uso de la palabra por alusiones? Sí, claro que sí. Para contestarle a Claudia Sheinbaum, que entiendo que esté nerviosa porque sabe que efectivamente vamos a ganar. Y yo ya lo he dicho, no es la primera vez, te lo he dicho, lo he dicho en diferentes declaraciones. Lo que estás haciendo es justificar tu derrota, porque no vas a poder explicarle a tu jefe que aún viniendo a sacarte a pasear dos veces a la semana, tomándote de la mano, no vas a tener manera de explicarle que perdiste la ciudad. No estés nerviosa, no pasa nada. En esta ciudad hay que respetar la inteligencia de la gente. La gente sabe votar con razón. Lo que no se vale es que le digas a la gente que si votan por Morena son inteligentes y si no votan por Morena es cooptación. Hay que respetar a los capitalinos. No los conoces, por eso no los respetas. Gracias. Gracias, candidata. Para cerrar este círculo, ¿le gustaría responderle, candidata Claudia Sheinbaum? Sí, aquí está definiéndose entre la corrupción y la honestidad. Eso es lo que está en juego en esta elección. Y vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo desde el gobierno de la ciudad. No podemos evitar esta denuncia, pero además, ustedes saben, estamos 30 puntos arriba en las encuestas. No es un problema de nerviosismo, es un problema de principios.